¡Arriba las manos! Son sueños que son de verdad Me gustaría que fuera real Son sueños que lo viven hasta el final Y nada sirve si no estás ¡Cántame! Silencio, te busco Mi sueño ¡Vámonos, barra! Te sigo buscando tanto Que nunca te has fijado Por eso te tengo que inventar Te sigo esperando tanto Que nunca te has fijado Por eso te tengo que encontrar ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Son gestos Que quiero mirar Me gustaría poderte tocar ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Que no te tengo que encontrar Que sigo esperando tanto Que a ti nunca te has fijado Esa te tengo que pensar ¡Arriba las manos! ¡Mucho más! ¡Arriba! ¡Marga, canta! Silencio Te busco Mi sueño no es la paz Yo sigo buscando tanto Que a ti nunca te has fijado Por eso te tengo que inventar No sigo esperando tanto Que a ti nunca te has fijado Por eso te tengo que inventar ¡Vámonos arriba! ¡Arriba! Me sigo buscando tanto Me sigo esperando tanto Que a ti nunca te has fijado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!